Bueno, te metes en el programita este, Portal Professional Studio Te ves una versión de prueba La prueba, puede abrir una foto, voy a hacerlo con esta foto mismo Que viene de prueba Entonces tú eliges Mujer Acerca en la esquina izquierda y del ojo izquierdo del sujeto Además que te está diciendo lo que tienes que hacer, aunque tampoco tienes que pensar mucho En el ojo derecho En la puntita de la nariz En el labio En el otro Luego Ajustar contorno, te dice como tienes que hacer para ajustar los contornos, ¿vale? La ceja La coge Y la ajusta Tranqui, tranqui Y luego el ojo Vamos a ajustarlo bien Esto aquí y esto aquí Ya está Siguiente Ahora la ceja derecha Que llega hasta aquí Más o menos Esto lo vamos a poner aquí Y esto Un pelín más para acá Ahí mismo Y el ojo está casi perfecto ¿Sí? Siguiente Boca cerrada En boca cerrada no entran bosca Ajustamos aquí La boca Esto un poquito para acá Y esto está bien Y ahora la nariz Un poquito Aquí Aquí Esto está un poquito más para acá Esto está bien Vale Siguiente Y ahora la cara Vamos a ponerle aquí Que tiene esto aquí Esto aquí Esto un poquito más para acá Está bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien Ahí Siguiente Y ahora Tiene que editar la foto Pero solo hay que ver La diferencia Abismal Que hay entre la foto original Y la foto cambiada Lo único que queda Es un poquito el cuello Que le damos aquí Con el pincel de retoque Tiene diámetro Y opacidad Y le vamos dando aquí Un poquito Y vamos viendo Cómo se va arreglando El cuello Esta rubita de aquí La quitamos un poquito Y ya está La diferencia es abismal Y realmente Alucinante Y ya lo guardamos Si queremos Guardar JPEG Para guardar Resultado Y ya está eso Lo guardamos Y ya está ¡Gracias!